Casi 7 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, según cifras de Naciones Unidas. La cifra incluye a refugiados y migrantes, explicó en respuesta a la voz de América, Filippo Grandi, alto comisionado para refugiados de la ONU, quien se refirió al trabajo que adelantan con países receptores y ahora directamente con Venezuela. Algunos países como Colombia, Ecuador y República Dominicana han hecho un trabajo fantástico en la regularización de estas personas. Ahora estamos hablando frecuentemente con Venezuela para ver qué se puede hacer, porque tal vez algunas personas quieran regresar o qué debe hacer el país para crear condiciones nuevamente a fin de que las personas regresen. Esto mientras la situación en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más tensa, luego de que un gran número de venezolanos que han sido expulsados bajo el título 42 en los últimos días intentaran forzar su entrada a El Paso, Texas, desde un campamento a la orilla del Río Grande en Ciudad Juárez. Continuamos conversando con el gobierno estadounidense sobre cómo manejar este enorme flujo que ha impactado su frontera sur y cómo podemos ayudar a resolver la acumulación de solicitudes de asilo que ha ascendido a cientos de miles a lo largo de los años. Probablemente se trate del mayor retraso en el mundo. Grandi también se refirió al proceso para reunificación de venezolanos establecido por Estados Unidos, que ya ha permitido, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, la entrada de alrededor de 500 de ellos y permisos de viaje para más de 6,800. El gobierno de Estados Unidos decidió abrir canales seguros para los venezolanos. Estamos conversando sobre todos estos temas. Son asuntos muy complejos, pero las pláticas con México, Estados Unidos y otras naciones han sido bastante constructivas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.